La selección española se encuentra en el P&G Stadium preparando su tercer partido de la fase de grupos. Será ante Nigeria este domingo a partir de las 4 de la tarde, las 7 en España, donde las de Pedro López buscarán conseguir ese punto que confirmará su clasificación para cuartos. La selección española se encuentra en el P&G Stadium. La selección española se encuentra en el P&G Stadium. La selección española se encuentra en el P&G Stadium. La selección española se encuentra en el P&G Stadium.